Familiares kiosqueros, familiares panaderos, familiares bicicleteros, familiares autopartistas, familiares policías, familiares militares, familiares eclesiales, familiares de varias instituciones religiosas, es más, de religiones antinómicas, familiares taxistas, familiares colectiveros, familiares... Pero, ¿cuántos familiares que tiene la reconcha de tu hermana? Son muchos familiares, loco. A ver cuándo algún familiar tuyo hace lo mismo que yo y vota a cualquier cosa que sea de izquierda excepto a Macri. A ver cuándo, ¿eh? A ver, ¿cuándo?